bienvenidos una vez más a este tu programa en sintonía con la previa hípica hoy con todo el gusto como siempre agradecidos con dios todopoderoso por esta bendición de compartir con ustedes este programa a partir de todos los jueves disponible en nuestro canal sintonía ganadora es muy importante su apoyo suscríbanse al canal dejen sus comentarios den like a nuestro espacio y por supuesto compártanlo con aquellos amigos hípicos que deseen informaciones valiosas de lujo que hablan con hechos que marcan la diferencia como siempre bajo la producción de margaret álvarez daniela molina micol molina todo el equipo grande por supuesto nuestro consecuente chéverísimo francisco martínez y quien tiene el gusto un servidor antonio gil esta semana 10 competencias este día domingo 7 de mayo pruebas muy interesantes tendremos dos selectivas en el bloque no válido donde sin duda veremos dos grandes campeones en la actualidad como faz sensation y por supuesto litre fratelli dos grandes corredores realmente parecieran tener todo a favor para vencer esta semana bueno mi gente vamos a concentrarnos en la valiosa orientación de lujo que va a marcar la diferencia esta semana celebrando aún las valiosas orientaciones de la previa hípica la semana pasada por supuesto en el 5 y 6 como el trueno señor indriago por supuesto una marca acompañante la primera marca de lujo luna llena y la primera marca de lujo winner diego que también fue ese gran dato chéverísimo de francisco martínez así que marcando la diferencia esta semana la edición número 210 de la previa hípica tu orientación digital ganadora que habla con hechos está totalmente disponible ya la puedes adquirir recuerda que tiene un costo de bolívares 50 la debes contactar la debes adquirir vía whatsapp más 58 426 418 5141 la vas a recibir de manera personalizada y como siempre les pido ese gran favor de respetar no compartirla en grupos whatsapp recuerden es una orientación de nivel personalizada la puedes adquirir reitero por bolívares 50 al whatsapp más 58 426 418 5141 y en nombre de la previa hípica tu orientación digital ganadora le vamos a dar la bienvenida a nuestro estimado amigo apreciado colega que está marcando la diferencia francisco martínez adelante hermano saludos a todos los oyentes de en sintonía ganadora con la previa hípica el programa de mi hermano y de mi amigo antonio gil quien les habla francisco martínez el hombre grande del estuche chéverísimo listo ya para brindarles a ustedes la mejor información la que ustedes necesitan requieren y se merecen para hacerse ganadores en el difícil juego de las mayorías este domingo en la rinconada comenzamos la información en la misma primera válida para el juego del 5 y 6 aquí estaremos ratificando como datazo chéverísimo a nuestro adelantado desde el martes el número 8 white cobra número 8 con un valioso descargo de 3 kilos que le proporciona el aprendiz sensación emerson medina y una carrera que se apresta absolutamente a sus métodos locomotivos este ejemplar white cobra pudiera estar rematando con éxito y atravesar la meta en ganancia si este ejemplar white cobra logra la victoria estaríamos comenzando un 5 y 6 de muy buenos dividendos ya que white cobra no aparece como favorito en prácticamente ninguna de las revistas especializadas por eso el número 8 white cobra datazo chéverísimo ratificado como el adelantado chéverísimo de esta semana en sintonía ganadora con la previa hípica desde la primera válida nos vamos hasta la cuarta válida para el juego del 5 y 6 en donde hemos escogido a nuestra línea chéverísimo otro ejemplar de muy buenos dividendos lo vimos debutar muy bien nos llama la atención que el pocho lugo repite la monta la distancia muy buena para este ejemplar de un peso físico regular pero que se vio bastante bien en su carrera de estreno estamos hablando del número 6 mortero número 6 tengan mucho cuidado con este ejemplar venía lejos y sin embargo remató con fuerza en esa última válida que ganó el caballo tintorero así que mortero el número 6 como la línea chéverísimo para todos los oyentes de en sintonía ganadora con la previa hípica y en la sexta válida para el juego del 5 y 6 hemos escogido el especial de cierre chéverísimo un ejemplar que en caso de ganar estaría también abonando un fabuloso dividendo no es otro que el número 12 el ejemplar willy horton número 12 si bien es cierto que viene un poquito subido de lotes porque viene de ganar en el lote de abajo es un caballo que siempre se midió con mejores y saliendo por fuera con la monta de francisco quevedo este caballo willy horton estará sin lugar a dudas decidiendo en los metros decisivos el caballo willy horton correrá a la expectativa de los caballos velocistas y si alguno de ellos afloja en los metros decisivos este willy horton número 12 en los 1300 metros de la sexta válida estará ganando la carrera como el especial de cierre chéverísimo para todos los oyentes de en sintonía ganadora con la previa y pica que tengan mucha suerte muchas bendiciones para todos y continúen con el líder antonio gil excelente muchas gracias francisco martínez esta semana como siempre con ese norte de los buenos dividendos y hablando con hechos no descuiden las valiosas orientaciones de lujo chéverísimas de francisco martínez recuerden en twitter arroba pancho pantalla apoyen su cuenta twitter y ese gran trabajo que realiza francisco un cronista de lujo de la televisión venezolana e internacional también un abrazo francisco bueno mi gente esta semana como bien les comentaba en una jornada grandiosa nos espera esperemos allí concretar esos buenos dividendos antes de comenzar con nuestras orientaciones de lujo para esta semana quiero también invitarlos a aquellos que les gusta invertir en el mejor béisbol del mundo que no está nada sencillo ahora les ofrezco una gran opción valiosa también como lo es la orientación digital la previa mlb esa que te lleva a sacarla de home rom te puedes afiliar para recibir la previa mlb antes de las 9 de la mañana en cada jornada y bueno recibes todos los pronósticos de cada encuentro y también allí contiene un super parley de 5 pronósticos sugerido es una gran alternativa la previa mlb te lleva a sacarla de home rom para 7 días te afilias por bolívares 150 el contacto de siempre de este servidor más 58 426 418 5141 vamos a comenzar con la orientación radial de quilates de esta semana recordándoles nuestro adelantado de lujo si que va a participar en la propia segunda válida una interesante competencia esta segunda válida muy parejita así en el papel nada sencillo está el pronóstico 1300 metros pueden observar en pantalla pizarra probable con los números 47 156 tiempo estimado 79 el porcentaje de paridad 50 por ciento allí pueden observar mi primera marca de lujo y por supuesto el adelantado de quilates de esta semana si marrón realmente este ejemplar proyecta a marcar la diferencia en la cancha de la rinconada nos indica que va a ser un gran corredor y así lo esperamos creo que en esta oportunidad debe hacerlo muy bien debe salir allí persiguiendo realmente en el momento preciso su jinete lo debe hacer correr para vencer en esta competencia si marrón en una prueba parejita sin duda tiene grandes rivales para aquellos que lo van a tomar en cuenta para el 5 y 6 el ejemplar número 7 cardano otro gran corredor ya lo ha demostrado por supuesto el número 1 para él pero voy a inclinarme con todo con el número 4 si marrón que va a defender mi adelantado de quilates de esta semana y vamos a cerrar con nuestro cohete radial de quilates en esta semana una prueba también en 1300 metros la tercera válida séptima del programa la pizarra probable la pueden observar en pantalla con los números 587 411 tiempo estimado 79 porcentaje de paridad 34 por ciento bueno señores en esta competencia para mí deben estar decidiendo dos yeguas benedecta esta que va a ser guiada por robert capriles y la que va a conducir cipriano antonio gil clara del valle estas dos deben estar decidiendo esta competencia carrera muy interesante que creo que debe darse este más entre benedecta y clara del valle yo me voy a quedar con mi cohete radial de quilates a lo mejor no va a abonar ese gran dividendo pero lo importante que responda así y yo creo que benedecta ese gran físico que posee esta yegua creo que cuando ya la venga a buscar clara del valle va a ser muy tarde así que benedecta para mí debe dominar de punta a punta benedecta número 5 va a defender mi cohete radial de quilates de esta semana señores recuerden la previa y pica tu orientación digital ganadora con grandes orientaciones de lujo y de buenos dividendos en las otras competencias no dejen de obtenerla bolívares 50 el whatsapp más 58 426 418 5141 y quiero extenderles una gran invitación para que este sábado 6 de mayo a las 8 de la mañana aquí en el canal youtube sintonía ganadora no se pierda un nuevo espacio de este servidor hablemos de batacazos para aquellos que les gusta esos buenos dividendos en el 5 y 6 para aquellos que sean sus pollas sin favoritos para aquellos que buscan esos dividendos extraordinarios vamos a hablar de batacazos nada más este sábado 6 de mayo a las 8 de la mañana aquí en tu canal sintonía ganadora bendiciones para todos nos encontramos dios mediante la próxima semana aquí en en sintonía con la previa y pica